¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión de hoy viernes 15 de marzo. Comenzamos con titulares. La Semana Santa. El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, como gestor del programa LIDERA en la comarca, ha hecho entrega esta mañana de subvenciones y realizado firma de contratos de las ayudas LIDERA que gestiona hasta 2015. En este sentido, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha firmado el contrato del proyecto de la eliminación de barreras arquitectónicas en el Centro Municipal de Formación con la instalación de un ascensor, una aportación que asciende a los 28.800 euros. Con la organización de la Asociación Caballista Amigos del Caballo de Alaurín el Grande y la Peña Malacitana, además de la colaboración del Ayuntamiento, este domingo 14 de marzo se celebrará en el recinto ferial Antonio Solano de Alaurín el Grande el tercer concurso de enganches. Como en años anteriores, se espera una muy alta participación de caballistas y aficionados. Según hemos podido conocer hoy en la prensa, la Junta de Andalucía reformará los colegios públicos Pablo Ruiz Picasso y El Chorro con un presupuesto que asciende a los 374.700 euros. La intención es que los trabajos estén finalizados para el próximo curso escolar. 85 niños y niñas, 30 de ellos de Alaurín el Grande, participarán en los Juegos Comarcales que tendrán lugar mañana en las pistas de la Ciudad Deportiva de Alaurín el Grande. La Diputación de Málaga organiza esta actividad con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, para que los jóvenes puedan echar sus primeros partidos de competición. La cofradía de la Santa Veracruz va a tener un fin de semana muy completo. Mañana, a partir de las 8 y media de la tarde, en el Teatro Antonio Gala, celebrará su 26º pregón de Semana Santa a cargo de Emilio de la Cruzanza. Igualmente, el domingo por la tarde celebrará el 33º aniversario de la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Veracruz. El Club Alaurín el Grande se enfrenta este fin de semana al Unicaja Cadete, un encuentro muy destacado debido a la gran calidad del rival, así como la importancia de que los locales venzan y tengan la opción de jugar los play-offs. Esta noche, tras el informativo, Alaurín Televisión les ofrece una nueva edición del programa Hablamos. En esta edición tratará el tema de la importancia de la formación para abrirse camino en el mercado laboral a través de los denominados talleres de empleo. Comenzamos. Ante la presencia de cientos de vecinos, ayer la Casa de la Cultura acogía la presentación de las cuartas jornadas gastronómicas El Sabor de la Semana Santa, que como cada año organiza el Ayuntamiento de Alaurín el Grande con la colaboración de bares, restaurantes, pastelerías y confiterías alaurinas. Así, hasta el 31 de marzo, una veintena de establecimientos ofrecerán a los comensales todo tipo de platos típicos de estas fechas. Ayer en la Casa de la Cultura se le dio el pistoletazo de salida a las cuartas jornadas gastronómicas El Sabor de la Semana Santa, que como siempre son impulsadas por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y organizadas por el Área de Turismo, que ya en la pasada edición cosechó un rotundo éxito y que está destinada ya no solo a promocionar y compartir la riqueza gastronómica tradicional del municipio, sino también a promocionar el nombre de Alaurín el Grande y su Semana Santa. Desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que la tradición magníficamente cultivada por nuestras hermandades de pasión, la cofradía de la Santa Veracruz y la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, y fielmente recuperada o aderezada con los recursos más innovadores por nuestros establecimientos de pastelería y restauración, son un potencial turístico, un valor seguro, que hay que conservar y potenciar cada vez más. En este sentido, tanto Verdes como Moraos, los mayores impulsores de estas fiestas, alabaron esta iniciativa como un componente más de promoción de la Semana Santa Laurina. El potencial que hay en Alaurín el Grande a nivel de restauración y de pastelería es maravilloso y que unido al trabajo que intentamos hacer las cofradías, pues me parece una tarjeta de presentación maravillosa para que cualquier persona de fuera pueda disfrutar de manera excelente de nuestra Semana Santa. Es tiempo de Semana Santa, es tiempo de disfrutar de nuestras tradiciones más ancestrales, es tiempo de degustar lo mejor de nuestra gastronomía en esta fecha y es tiempo de sabor a Semana Santa. Así, restaurantes y pasteleros participantes aportarán hasta el 31 de marzo sus mejores recetas elaboradas con motivo de la Semana Santa. Todos ellos subrayaban la importancia de esta iniciativa. Los profesionales del sector trabajamos para que acá de Rincón de Alaurín llegue un dulce típico de estas fechas. Y de estos productos aquí tenéis hoy una muestra. Sin más, en nombre de todos los que esta tarde represento, damos las gracias al Ayuntamiento por hacer que no se pierdan estas costumbres tan valiosas y por contar con nosotros para promocionar los exquisitos sabores que son tesoros de nuestro pueblo. Y totalmente agradecer esta iniciativa que el Ayuntamiento ha tenido en montar esto que este año el 4 inició y está fantástico y agradecer a todo el mundo la colaboración que tienen con nosotros. Sí, bueno, es importante y después la gente se acuerda de lo que vio o si no han venido aquí lo ven en la televisión y vienen preguntando por el producto que se ha expuesto aquí y la verdad que es una iniciativa bastante buena. Muy importante porque nos viene muy bien el pueblo para que se entere, esto es una cosa que se enteran la gente por la televisión, por la radio y por el boca a boca que es muy importante. Entonces llevar la Semana Santa a la mesa es el trabajo nuestro, el trabajo de los restauradores y el Ayuntamiento le tenemos que dar las gracias que ellos nos lo llevan al público a través de los medios de comunicación y de la gente que viene. Pues la verdad es que es una cosa que es de agradecer porque en cierto modo realza lo que es la Semana Santa y lo que es el consumo a nivel de restauración y de pastelería y es una actividad que la verdad que se agradece que se haga ya por cuarto año. Sí, se nota que lo van buscando, lo van probando, luego van a ir a buscar las tiendas, los productos, la verdad que está bien los restaurantes, está bien que hagan estas cosas, que se conozcan. Agradecer al Ayuntamiento estos eventos que son muy necesarios, nos hacen mucha falta y darle las gracias a nuestros clientes y lo esperamos para que degusten nuestros platos. En el transcurso del acto el alcalde Juan Martín puso de relevancia la importancia de la Semana Santa a la urina declarada de interés turístico nacional. Asimismo agradeció a todas las empresas su colaboración en estas jornadas, añadiendo la importancia de seguir trabajando para dar a conocer y seguir potenciando los productos y la variada y rica oferta gastronómica a la urina y en definitiva activar la economía. Al igual que nuestra Semana Santa pues se pone de manifiesto en estos días, como ellos han dicho ya antes, una serie de productos que se ponen tanto en las casas como en los bares, restaurantes, confiterías y demás. Y esto tenemos que intentar unirlo cada día más y casar cada día más una cosa con la otra porque de esas tradiciones, de esas costumbres, de ese trabajo que se hace hacia la calle, hacia los visitantes y hacia nuestro pueblo también, por supuesto, de ahí es donde también podemos extraer un modelo de actividad económica y de gestión económica también para de esas raíces, de esos productos, ponerlos en valor para que también active de alguna forma nuestra economía. Para eso pues se han hecho miles de folletos, cientos de carteles que se van a instalar fuera del pueblo, están ya muchos de ellos fuera del pueblo, se va a hacer una buena promoción en radio a nivel de la provincia, en radio de audiencia, de la máxima audiencia y también en la televisión local, que también tiene mucha audiencia y que llega a más de 100.000 personas, llega a nuestra televisión local y que especialmente en este tiempo, en Semana Santa, es cuando más se ve nuestra televisión desde fuera de Alorín el Grande. Platos elaborados a base de bacalao, huevos rellenos, boquerones en vinagre, potaje de vigilia, empanadas de atún o dulces como torrijas, mantecadas, leche frita, arroz con leche o estos apetitosos nazarenos, serán algunos de los cientos de platos que la veintena de establecimientos colaboradores ofrecerán a sus comensales durante esta Semana Santa en Alorín el Grande. Recuerden, las jornadas se prolongarán hasta el 31 de marzo. Pues ya lo saben, no dejen de degustar estos platos típicos de Semana Santa hasta el 31 de marzo aquí en Alorín el Grande, los distintos establecimientos. Nosotros seguimos con más noticias. Les contamos que el Ayuntamiento de Alorín el Grande ha firmado hoy en Pizarra por valor de 28.835 euros el contrato del proyecto de instalación de una ascensión en el área municipal de formación. Contarles que 10 promotores del Valle del Guadalhorce reciben cerca de 280.000 euros para sus proyectos empresariales. Desde el GDR de la comarca han insistido en que cuentan aún con cerca de 2 millones de euros para apoyar los proyectos de emprendedores y empresas del Guadalhorce. El Ayuntamiento de Alorín el Grande ha recogido por valor de 28.800 euros una parte de la financiación de las obras de reforma del edificio municipal de formación consistente en la adaptación a la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas con la instalación de un ascensor. Ello ha sido en un acto celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Pizarra con el que el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce como gestor del programa Lidera en la comarca ha gestionado la firma de contratos de ayudas de cinco proyectos para ejecutar en los próximos meses. Una inversión que en toda la comarca asciende a cerca de 180.000 euros. Bueno, pues es un día importante. Desde el Ayuntamiento hemos recogido la aprobación del proyecto para adaptar el centro de formación para quitarle las barreras arquitectónicas. Es un edificio que no contaba con ascensor y era bastante difícil por el acceso. Es un edificio con mucho trasiego de personas ya que se encuentra tanto la formación, las escuelas, talleres, los cursos de formación, etcétera, como todo lo que es empleo y la verdad que era muy necesaria. Por una parte el Ayuntamiento ha hecho lo que es la obra para meter el ascensor y así el Grupo de Desarrollo Rural, pues la ayuda que hemos recibido hoy pues para lo que es la instalación y la compra del ascensor. Junto a la firma de estos contratos, el GDR ha efectuado el pago de 170.000 euros a cinco promotores del Valle del Guadalhorce, de beneficiarios de ayudas de los fondos FEDER de la Unión Europea. El presidente del GDR, José Sánchez Moreno, ha resaltado la importancia de ayudar al empresario como generador de puestos de trabajo. Es de las pocas entidades, el Grupo de Desarrollo, en la cual la colaboración entre empresarios y las entidades públicas van hacia adelante, que creo que es como tenemos que trabajar. Lo que es el Grupo de Desarrollo, lo que es la entidad pública, lo que tiene que hacer es colaborar para que el empresario pueda seguir hacia adelante y pueda crear puestos de trabajo. Porque realmente, quien crea los puestos de trabajo son los empresarios. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para que eso cada vez sea más ágil, más rápido y ayudarlo en el máximo posible. José Sánchez, además, ha animado a personas que tengan en mente un proyecto empresarial o modernizar su empresa a que presenten proyectos, ya que este organismo cuenta con fondos. Necesitamos que haya empresarios que aporten sus proyectos. Es muy importante. Y lo vuelvo a repetir, tenemos dinero, aproximadamente unos dos millones de euros que están ahí para que nos puedan presentar nuevos proyectos, nuevas iniciativas o simplemente consolidación de los proyectos que existen actualmente. La concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Laurín, el Grande, María Jesús Fernández, ha realizado una muy positiva valoración sobre el trabajo que desde el GDR se realiza por los empresarios y emprendedores de la comarca. Desde aquí, pues animar y valorar el trabajo tan importante que se hace del Grupo de Desarrollo Rural y sobre todo, como antes ha dicho el presidente, pues que sigue habiendo dinero. Yo desde aquí animar a todos los emprendedores que nos visiten, que pregunten tanto en el GDR como también en el área de desarrollo, que también lo podemos informar de cuáles son las condiciones o cuáles son los requisitos para poder hacer de estas ayudas. Y desde aquí, pues decir que el Grupo de Desarrollo Rural hace una labor importantísima en pro de los emprendedores y que en los tiempos que estamos el autoempleo es muy importante. Recordar que el presupuesto de las obras del Área Municipal de Formación asciende a los 40.943 euros, de los cuales el 70% corresponden a la aportación del GDR, mientras que el 30% restante es financiado por el propio Ayuntamiento de Laurín, el Grande. Pues sin duda una muy importante iniciativa. La realizada esta mañana. Nosotros seguimos con más noticias y les contamos que este domingo en el recinto ferial les recordamos que se celebrará el tercer concurso de enganches organizado por la Peña Caballista Malacitana, la Asociación Amigos del Caballo de Laurín, el Grande, en colaboración del Ayuntamiento. Un año más se celebrará en Laurín, el grande, el tradicional concurso de enganches de caballo que organizan la Asociación Caballista Peña Malacitana y la Asociación Laurín, Amigos del Caballo, con la colaboración del Ayuntamiento de Laurín, el Grande, a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas. Será este domingo a partir de las 10 de la mañana en el recinto ferial. Se trata de la semifinal de un concurso provincial cuya final se disputará en Coim. Desde la Asociación Amigos del Caballo se invita a todos los interesados a asistir a esta actividad. Nosotros vamos a estar abiertos antes, pero que a partir de las 10 empieza el concurso de enganches y que vaya mucha gente y allí lo esperamos. Allí va a haber una barra, va a haber comida para que la gente quiera comer algo, vamos a dar arroz gratis y que allí vamos a estar todos los días participando y poniendo cerveza, bebida, comida, en fin, de todo un poco. Recuerden, este concurso de enganches se llevará a cabo este domingo en el recinto ferial Antonio Solano. Pues todos los aficionados al caballo no dejen de participar en este tercer concurso de enganches que se llevará a cabo este domingo en el recinto ferial Antonio Solano. Nosotros continuamos con más noticias, cambiamos de asunto y les contamos que la Junta de Andalucía reformará dos colegios públicos de Laurín el Grande, el Picasso y el Colegio El Chorro. Las obras que ya han sido adjudicadas supondrán un importe total de 374.728 euros. La intención es que estas reformas finalicen para el próximo curso escolar. La Junta de Andalucía ha anunciado la adjudicación de dos contratos para la ejecución de obras de remodelación y mejora en dos colegios de Laurín el Grande, el Pablo Ruiz Picasso y el Colegio El Chorro, que suman un total de 830 plazas de escolares. Así, ya ha sido firmado el contrato para el proyecto que afecta al Colegio Picasso, donde estudian más de 500 niños y que cuenta con un presupuesto que asciende a los 265.872 euros. En este caso, los trabajos se centrarán en mejorar la accesibilidad y las condiciones de seguridad del edificio. Se renovará la instalación eléctrica, se instalará un ascensor, una escalera de emergencias, se reformarán los aseos y se sustituirá el muro norte de contención de tierras. Para el Colegio El Chorro, que dispone de 325 plazas escolares, se invertirán 108.856 euros. El proyecto de reforma plantea la mejora de los servicios, los espacios comunes y las infraestructuras del centro, como la pavimentación del patio trasero de la escuela, la sustitución de las luminarias y la renovación de las cubiertas. Se prevé que para ambos colegios los arreglos estén finalizados para el inicio del curso escolar 2013-2014. Y nosotros ya tras esta información nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta les daremos información deportiva. Les hablaremos de un encuentro comarcal de tenis que tendrá lugar mañana en la ciudad deportiva de Alaurín el Grande. También les hablaremos del próximo encuentro del club baloncesto Alaurín el Grande de este fin de semana. Continuaremos hablándoles de los actos que la Cofradía de la Santa Veracruz tiene preparados para estos próximos días, el sábado y el domingo. Y finalizaremos este tiempo de noticias recordándoles que esta noche se pueden quedar con nosotros para disfrutar del programa Hablamos, que hoy tratará el tema del taller de empleo. ¡Gracias! 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 Nos vamos con deportes y les contamos que la Escuela Municipal de Tenis se prepara para disputar mañana unos juegos comarcales de tenis en la ciudad deportiva de Alaurín el Grande. Una actividad organizada por la Diputación de Málaga en colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande en la que participarán más de 80 tenistas de varias localidades. La ciudad deportiva de Alaurín el Grande acogerá mañana sábado por la mañana de 10 a 1 unos juegos comarcales de tenis. Se trata de una competición organizada por la Diputación de Málaga con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Participarán 30 jóvenes de la Escuela Municipal de Tenis y otros 50 tenistas de otros municipios como Mollina, Cártama o Coín. El objetivo de estos juegos comarcales es principalmente iniciar a los niños en la competición. O sea, son niños que están entrenando pero que todavía no han empezado a competir y se trata de que lo hagan con otros pueblos para que le pierdan el miedo a competir. Este tipo de encuentros deportivos les viene bien a los jóvenes para que echen sus primeros partidos, para que midan su nivel con tenistas de otras localidades y por lo tanto para que estén más motivados. Por eso ahora los entrenamientos están bastante nerviosos porque no pueden competir todos y están a la expectativa de ver quién se elige y quién no se elige, entonces están muy motivados todo el mundo. Ya lo saben, mañana a partir de las 10 de la mañana se disputarán estos juegos comarcales en las pistas de tenis de la Ciudad Deportiva. Pues ya lo saben, si son aficionados al tenis no dejen de participar en esta actividad que tendrá lugar mañana aquí en Alaurín el Grande. Seguimos con deportes y les contamos que el pabellón del Polideportivo Municipal acogerá este sábado un partidazo entre el Club Aloncesto Alaurín el Grande y el Unicaja Cadete. Un partido muy importante para los locales y para el que se pide el apoyo de la afición. Tras la derrota del pasado fin de semana del Club Aloncesto Alaurín el Grande, mañana tiene un importante reto por delante en el que se pueden jugar su pase a los play-off. Y el rival que los visitará no será nada fácil, el equipo cadete del Unicaja Málaga. En principio se presenta un partido muy complicado con un equipo que está jugando semifinales del campeonato provincial, con niños de, hemos mirado altura, el más pequeño tiene 1,80 y el más alto tiene 2,10. Un equipo muy alto, muy intenso, con buenos jugadores, con varios jugadores como ya comenté en la primera vuelta que tiene 7 jugadores que han estado en la selección andaluza, que van al campeonato de España de selecciones autonómicas y la verdad que se plantea un partido muy difícil. A nuestro favor contamos con que juegan en la localidad, por lo tanto el apoyo de la afición es fundamental y además con la experiencia de algunos jugadores alaurinos. Nosotros, aunque somos un equipo joven también, tenemos también jugadores veteranos como Santana, Amable, Mori, que pueden aportarnos un poquito más de veteranía y de tranquilidad al partido y vamos a intentar por todos los medios ganar este partido. El partido para nosotros creo que es el más importante de la temporada, esperamos que venga mucha gente al pabellón, sobre todo los niños de la escuela de baloncesto y los padres. Ya saben, mañana partido decisivo para los de Alaurín el Grande a partir de las 5 de la tarde. Pues mucha suerte para el club Aloncesto Alaurín el Grande en ese partido de mañana. Nosotros seguimos con más noticias y les recordamos que mañana sábado también la cofradía de la Santa Veracruz ofrecerá su vigésimo sexto pregón de Semana Santa que correrá a cargo de Emilio Esteban de la Santa Cruz Anza Navarro, actual notario de Alaurín el Grande. Igualmente también el domingo llevarán a cabo los actos con motivo del aniversario de la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz. Mañana a partir de las 8 y media de la tarde en el Teatro Municipal Antonio Gala, la cofradía de la Santa Veracruz llevará a cabo su tradicional pregón de Semana Santa que en esta edición cumple 26 años. El pregonero será el actual notario de Alaurín el Grande, Emilio de la Santa Cruz Anza, que seguro ofrecerá un bonito recital. Este acto comenzará con un concierto a cargo de la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz y la representación de una escena de la pasión de Cristo que darán paso al pregón. Ya este domingo, Domingo de Pasión, la cofradía celebrará el trigésimo tercer aniversario de la agrupación músico-cultural. Para ello, a las 5 de la tarde llevarán a cabo una ofrenda a florar a la Virgen de Gracia, a las 6 retretas en la Plaza del Convento y a las 6 y media Eucaristía en honor a María Santísima de la Soledad y Acción de Gracias por el aniversario de esta agrupación. Igualmente, se llevarán a cabo la presentación de varios vestidos para la Virgen y se le hará entrega del escudo de la cofradía. Los actos finalizarán con un besamanos a la Virgen y un besapiés al Cristo yacente. Todos los vecinos están invitados a participar en estos importantes actos para la cofradía. Pues ya lo saben, avisados quedan para esas citas que prepara la cofradía de la Santa Veracruz para este fin de semana. Nosotros seguimos con más noticias, cambiamos de asunto y les recordamos que esta noche Alaurín Televisión emitirá una nueva edición de su programa de la iglesia. de Tertulia Hablamos, que en esta ocasión estará dedicado al taller de empleo que pretende poner en marcha el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. En este espacio se hablará del trabajo que desde el área de Desarrollo, Formación y Empleo se lleva a cabo por los vecinos de la localidad. Una semana más regresa el programa Hablamos de Alaurín Televisión. Esta noche, tras el informativo diario, vuelve a sus pantallas tratando el tema del taller de empleo y más acciones formativas que se llevan a cabo desde el área de Desarrollo, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Igualmente se tratará el tema de la importancia de obtener una buena formación a la hora de la búsqueda de empleo, de las ayudas que ofrecen las distintas administraciones y de la preocupación, sobre todo del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, sobre el tema del empleo y la necesidad de ampliar y mejorar la formación para contar con más posibilidades de que los desempleados logren abrirse hueco en el mercado laboral. No se lo pierda, esta noche hablamos tras el informativo diario. Pues ya lo saben, quédense con nosotros para poder ver este interesante programa de esta noche. Hablamos hoy dedicado, ya saben, al taller de empleo que pretende poner en marcha el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y más acciones formativas para los vecinos de Alaurín y especialmente para los desempleados. Nosotros ya, tras esta noticia, les contamos a continuación qué tiempo tendremos durante este fin de semana en nuestra localidad y provincia. El tiempo para este fin de semana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas, con precipitaciones débiles más probables en el interior. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas en cambio su ligero ascenso. Vientos de componente este en flojos. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos nubosos, cambiando el domingo a cubiertos con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de máxima y 10 de mínima. El viento soplará del sudeste a entre 5 y 10 kilómetros hora y el domingo del sudoeste a 10 kilómetros hora. Y ya tras haber conocido el tiempo para mañana, nos hemos situado en la recta final de este informativo. Y antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. Hasta el 31 de marzo se desarrollarán en Alaurín el Grande las cuartas jornadas gastronómicas El Sabor de la Semana Santa. Una veintena de pastelerías y restaurantes alaurinos ofrecerán a todos los visitantes y clientes una selección de los platos y postres más exquisitos y típicos de estas fechas. Con esta iniciativa municipal se pretende promocionar la gastronomía más tradicional de la Semana Santa. El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, como gestor del programa Lidera en la Comarca, ha hecho entrega esta mañana de subvenciones y realizado firma de contratos de las ayudas Lidera que gestiona hasta 2015. En este sentido, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha firmado el contrato del proyecto de la eliminación de barreras arquitectónicas en el Centro Municipal de Formación con la instalación de un ascensor, una aportación que asciende a los 28.800 euros. Con la organización de la Asociación Caballista Amigos del Caballo de Alaurín el Grande y la Peña Malacitana, además de la colaboración del Ayuntamiento, este domingo 14 de marzo se celebrará en el recinto ferial Antonio Solano de Alaurín el Grande el tercer concurso de enganches. Como en años anteriores, se espera una muy alta participación de caballistas y aficionados. Según hemos podido conocer hoy en la prensa, la Junta de Andalucía reformará los colegios públicos Pablo Ruiz Picasso y El Chorro con un presupuesto que asciende a los 374.700 euros. La intención es que los trabajos estén finalizados para el próximo curso escolar. 85 niños y niñas, 30 de ellos de Alaurín el Grande, participarán en los Juegos Comarcales que tendrán lugar mañana en las pistas de la Ciudad Deportiva de Alaurín el Grande. La Diputación de Málaga organiza esta actividad con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande para que los jóvenes puedan echar sus primeros partidos de competición. La cofradía de la Santa Veracruz va a tener un fin de semana muy completo. Mañana a partir de las 8 y media de la tarde en el Teatro Antonio Gala celebrará su 26º pregón de Semana Santa a cargo de Emilio de la Cruz Anza. Igualmente el domingo por la tarde celebrará el 33º aniversario de la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Veracruz. El Club Aloncesto Alaurín el Grande se enfrenta este fin de semana al Unicaja Cadete, un encuentro muy destacado debido a la gran calidad del rival, así como la importancia de que los locales venzan y tengan la opción de jugar los play-offs. Esta noche, tras el informativo, Alaurín Televisión les ofrece una nueva edición del programa Hablamos. En esta edición tratará el tema de la importancia de la formación para abrirse camino en el mercado laboral a través de los denominados talleres de empleo. Y ya tras el resumen de noticias nos despedimos, aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de la presentación de las cuartas jornadas gastronómicas El sabor de la Semana Santa, que se llevó a cabo ayer en la Casa de la Cultura, y también les dejaremos con imágenes de los platos más típicos que se pueden disfrutar durante estas fechas en nuestra localidad. Tras este informativo, ya saben que se quedan con el programa de Alaurín Televisión Hablamos, que también podrán volver a ver mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Ya saben que este informativo lo pueden seguir en sus repeticiones al día siguiente de su emisión a las 9 y media de la mañana y a las 3 y media de la tarde. Y también tienen más noticias de su localidad, de los informativos del fin de semana, del sábado y domingo a partir de las 9 y media de la noche. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en la página web del Ayuntamiento, www.alaurinelgrande.es y en el canal de YouTube, ATV Canal. Y ya saben que también nosotros volveremos con más noticias de actualidad de Alaurín el Grande en una nueva edición y será el próximo lunes a las 9 y media. Así que hasta entonces, que pasen un estupendo fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!